La 37 con la 17 En los party reestamos calletes Saben que yo soy el que me hablemente De peña pa' fuente, puro delincuente Captamos lo preciso y que baja Usted no nos mueve en la rama Estamos bien volado y no nos preocupa Lo que usted tiene con sus pelas Me la tiro in-per, in-permiso Toda la guaya mano pa'l piso Me la tiro in-per, sin permiso Las quiero perreando pa'l piso Ten cuidado que andamos arrasando Ten cuidado que andamos cazando Ten cuidado que andamos matando Con la 37 le andamos coronando Ando con él, tú siempre en la guaya Se baja en el cíper Quiere que le meta y no se lo quite Anda buscando que yo me desquite En la cama le meto hasta que tú grites No piola hay que no jalarme Alpa usted me llama y yo bajo a robarte Y pagarte en morbo y a tapijarte La noche te rapto y te llevo otra parte Estamos lo preciso y importante apriete En la mafia de ladrón y la 17 Librando brígidos por el oriente Como si corta la pongo caliente Estamos lo preciso y que baja Usted no nos mueve en la rama Estamos bien volado y no nos preocupa Lo que usted tiene con sus pelas Que andan invertando, quemando, pelando Si corto unos 7 en la calle sumando Con la 37 respeten los rangos Si pierden olfato los dejo temblando Venga pa'ca Con el yeguiño en la tarima la guaya se va a pelar Venga pa'ca Con el cíper la ponemos a perrear Ey, ey Ya de 7 Ya de 7 Ya de 7 Ey El yeguiño pa'que se va Ya, ya En los controles también está Y en la liriga rompiendo ya Tus y tus imperlos de la patra Tus y tus Tus y tus ¡Gracias!